Los viajeros del metro de Nueva York tuvieron una interesante visita durante la semana. ¿Te imaginas estar caminando por ahí y que de pronto te sorprenda Joseph Gordon-Levy tocando la batería? Así es. El actor se sumó a la campaña Everyday Spectacular, que busca que los músicos y artistas tomen las calles para sorprender a sus amigos y peatones. Y vaya que lo logró, ¿no es así? Marvel ya arrancó su fase 3. Y en noviembre tendremos una nueva película del universo cinematográfico desarrollado en Disney con Doctor Strange. Si bien la cinta aún no ha generado mucha conversación hasta ahora, un rumor podría volverla sumamente popular. Y es que dicen por ahí que el gran Robert Downey Jr. podría aparecer en la película, según lo que publicó en las redes sociales una persona del negocio cinematográfico. Eso sí, lo veremos solo como Tony Stark porque del traje de Iron Man ni sus luces. Finalmente, quienes casi se sacan los ojos a través de Instagram han sido Justin Bieber y Selena Gomez. Ambos fueron protagonistas de una acalorada discusión cuando Justin se quejó de sus Beliebers por tirarle barro a su nueva novia. Y Selena le dejó un comentario diciendo que no debería molestarse con sus seguidores. Una cosa llevó a la otra. Se lanzaron varios puyazos, incluyendo uno de Selena en el que lo acusaba de infiel. Y todo acabó cuando Justin cerró su cuenta de Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!